Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Oye, ¿qué espera? ¿Quieres tus primeros mil dólares? Este es el mejor momento, ven y participa. Si tienes entre 14 años y 18 años, envía la palabra GANAR al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. ¡Anímate y participa! Vamos, aún estás a tiempo enviando la palabra GANAR al 787-420-9020. Mire, para que usted vea lo lindo que es ganarse mil dólares y más a esa edad. Mira la primera ganadora de mis primeros mil, la semana pasada. ¡Venga al frente! ¡Carla se llevó los mil dólares! ¡Mis primeros mil! Gracias a todos, pueden pasar por su área. ¡Felicidades! ¡Carla, ven para acá! ¡Carla! ¡Carla! ¡La familia de Carla está aquí! ¡Esa fue la ganadora de mis primeros mil la semana pasada! ¡Carla! ¡Ella está asombrada! ¡Felicidades, Carla! ¡Venga para acá, la familia, rapidito! ¡Carla, felicidades! ¡Ella se quedó para más, mira! ¡Ella llegó hasta el final y mira, se ganó los primeros mil! Así que usted podría ser el que se lleve estos mil aquí en Puerto Rico GANAR. Y hoy comenzamos con la segunda ronda. Y yo tengo aquí los participantes de hoy, que uno de ellos pasa a la próxima ronda. Vamos a conocerlos. Suané, buenas noches al micrófono, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida, ¿de dónde vienes? San Juan. De San Juan. Muy bien, ¿cuántos añitos tienes? Dieciocho. Dieciocho, perfecto. Entonces, aquí tengo a Adrián. Adrián, bienvenido. ¿De dónde vienes, papá? De Humacao. ¿De Humacao y con quién andas por ahí hoy? Con mi abuelo y abuelo. Perfecto, muy bien. Entonces, tengo a Josian aquí. Josian, ¿estás bien? Sí, bien. ¿De dónde vienes? Yo de Tua Baja. De Tua Baja, perfecto. Y le voy a mandar un saludo a donde yo trabajo como que de McDonald's. Perfecto, muy bien, claro que sí. Y tengo por aquí a Fabián. ¿Fabián, estás bien? Sí, buenas noches. ¿De dónde? De Tua Baja. De Tua Baja. Bueno, están listos chicos y chicas, atención. Tenemos tres categorías de preguntas. La tercera pregunta, que a todos les voy a hacer una, la tercera pregunta. El que esté adelante, en esas tres preguntas, pasa a la próxima ronda. Si hay un empate, yo sigo con esos dos hasta que busque a un ganador de hoy. Buena suerte a todos. Comenzamos con mis primeros mil dólares para chicos de entre 14 a 18 años. Comenzamos con la número uno. Suanet, de San Juan, Puerto Rico. Comenzamos contigo. Nos vamos con las capitales del mundo. Suanet, silencio total en el estudio. ¿Cuál es la capital de Lituania? A, Virna, B, Riga, C, Beirut. La C. La C. Y eso es incorrecto. Era la A, Virna. Próxima, Adrián. ¿Cuál es la capital de Kosovo? A, Bisquec, B, Pristina, C, Taragua. Ah, C. C. Y eso es incorrecto. Es pristina. Próxima, Josian. ¿Cuál es la capital de Paraguay? A, Asunción. B, Paramaribo. C, Montevideo. C, Montevideo. C, Montevideo. Y eso es incorrecto. Asunción. Próxima. Pregúntanos. Vamos con nuestro amigo Fabián. ¿Cuál es la capital de Tonga? A, Kiev, B, Lomé, C, Nucualofa. La B. ¿La qué? La B. La B. Lo M. Y eso es incorrecto. Próxima ronda. Era la C. Vamos para la próxima ronda. Y nos vamos con las banderas del mundo. Número 1. ¿De qué país es esta bandera? A, Argelia. B, Angola. C, Aruba. La B. La B. Angola. Y eso es incorrecto. Es la de Argelia. Adrián, número 2. Voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A, Chipre. B, Qatar. Qatar. C, Filipinas. C. C, Filipinas. Y eso es incorrecto. Qatar es la correcta. Próxima. ¿De qué país es esta bandera? A, Hungría. B, Irlanda. C, Gambia. B. B. Y eso es incorrecto. Mira, cambia. Fabián. ¿De qué país es esta bandera? A, Madagascar. C, B, Nigeria. C, Palauz. La A. La A. Y eso es correcto. Madagascar. Vamos con la número 1. Número 1. Nos vamos ahora con... Con momentos de los municipios. Suanet. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del Turabo? A, Gurabo. B, Caguas. C, Calle. C, Caguas. Y eso es... Correcto. Caguas. Adrián. ¿A qué municipio se le conoce como... Pueblo de los Valerosos? A, Ciales. B, Ceiba. B, C, Caguas. B. B. B, C, Iba. Y eso es... Incorrecto. C, Ciales. Próxima, Josia. Número 3. ¿A qué municipio se le conoce como... Tierra de Campos Verdes? A, Quebradillas. B, Camuy. C, Atillo. ¿A qué municipio se le conoce como... A. A, Quebradillas. Y eso es... Incorrecto. Voy contigo, Fabián. De Tua Baja, Puerto Rico. ¿A qué municipio se le conoce como... La ciudad de la Tierra Alta? A, Jaya. B, Las Marías. C, Adjuntas. B. B, Las Marías. Y eso es... Incorrecto. Suanet pasa al frente y Fabián pasa al frente. Ya le hicimos tres preguntas a cada uno. Sí. ¿Correcto? Sí. Adrián y Josian. Los dos tienen certificado de nuestros amigos de Lápiz Papel en Montemar Plaza y certificado de Altitude Trampoline Park. Eso. Para Josian y para Adrián. Lo hicieron muy bien. Pueden pasar por ahí, Josian y Adrián. Pero ustedes están en empate. Suanet a su posición y Fabián a su posición que vamos con un mano a mano ahora. Vamos con un mano a mano. Número uno. Nos vamos con artistas puertorriqueños. Suanet. ¿En qué pueblo nació la cantante y músico Mirta Silva? A. San Juan. B. Ponce. C. Arecibo. A. A. San Juan. Y eso es... Incorrecto. Fabián, voy contigo. En honor a qué actor y comediante lleva el nombre de Choliceo de Puerto Rico. A. Tommy Muñiz. B. Chori Castro. C. José Miguel Agrelot. La C. La C. Y eso es... Correcto. Significa que Fabián pasa la próxima ronda por los mil. Suanet. Lo mismo para ti, tengo un certificado de 50 dólares. Y además te vas para Altitude Trampoline Park. Pero Fabián, tú eres el que pasa la próxima ronda. Así que muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con el carrito de compra de Selectos, J.D. Selectos, el preferido del pueblo. Supermercado Selectos. Óyeme, está ahí preparada, señoras y señores. Yo tengo el carrito de compra que está repleto de productos. Óyeme, Selectos y Clorox te invitan a probar las indesistibles fragancias de Mistolín en sus nuevos tamaños. Frescura de lavanda, música en primavera y alegra tu día. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox. Hechos en Puerto Rico. Tus aliados en el hogar, hechos en Puerto Rico. Yo tengo ya a la participante Lidia al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, ¿de qué pueblo viene Lidia? De la isla menos Morobis. ¿De la isla qué? Menos Morobis. Explíqueme por qué. Dicen de Morobis. La isla menos Morobis. Yo sé por qué le dicen así. Porque hace muchos años hubo una pandemia y le dio a todo Puerto Rico, le dio a todo Puerto Rico menos a Morobis. Venga al micrófono, ¿eso es cierto o lo que estoy diciendo es falso? ¿Es cierto? Que mucho sé, que mucho sé. Hubo una pandemia hace muchos años, hace muchos años y al único pueblo que no le dio la pandemia fue a Morobis. Por eso es que dicen la isla menos Morobis. Eso es correcto. Eso es correcto. Mira Lidia, yo quiero que te lleves este carrito de compra para allá, para Morobis, a la isla menos Morobis. Tú aprieta un poquito el carrito, tíralo para adelante para que veas. Yo necesito que ese carrito caiga aquí exactamente aquí. ¿Está bien Lidia? Si lo pones exactamente aquí, tú te llevas a esa compra para la isla menos Morobis. ¿Ok? A la cuenta de tres Lidia, la una. Bastante fuerte Lidia, trata de que caiga en el centro aquí. ¿Está bien mi amor? Ni tan fuerte que caiga allá a las pantallas, que quede ahí. A la una, a las dos y a las tres. Llévate la compra Lidia. Vamos, vamos, vamos Morobis. ¡Ay, ay, ay! No, la mitad por fuera, no pudo ser, la mitad por fuera. Gracias por haber participado Lidia. Yo voy a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana, que estamos en vivo. Viene la carrera de Berita. El tiro ganador por una llamada telefónica por dos mil dólares. Queda ti ahí, que estamos en vivo. Eso y mucho más. En lo próximo, Puerto Rico gana. ¡Gracias! ¡Gracias!